¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rue Music Y esto es un vídeo más que nada para realmente saber un poco vuestra opinión Es un vídeo que realmente, bueno, lo que venís a ver por la miniatura, por el título del vídeo Es algo que como bien estáis viendo vamos a comentar muy rápidamente Y ahora os dejaré con una partida muy pero que muy guapa Pero antes quería comentar este dato Este dato que me pasaron ya hace unos cuantos días Y que hoy me han recordado que haga el vídeo que dije que iba a hacer Porque me parece un dato muy pero que muy curioso Y como bien podéis ver aquí, esto es completamente cierto Esto es sacado el R6 Tracker, una página de estadísticas de Rainbow Six No sé si de manera oficial por parte de Ubisoft Pero sí que es cierto que la utilizamos todos, ¿no? Es como R6 Tab, es una página exactamente igual para estadísticas de Rainbow Six Que, pues bueno, hace un tiempo en este caso un chico puso por Twitter estas estadísticas ¿No? El número de Champions, el número de campeones, de champiñones El mayor rango de Rainbow Six a día de hoy para conseguir Que no sé cuántos son, la verdad, no sé cuántos Porque es un tramo de, por ejemplo, los 5.000 mejores jugadores de tu región En Rainbow Six, eso es champion, ¿no? Eso es el champiñón de Rainbow Six, ¿no? No sé si hay 5.000, si hay 7.000, no lo sé realmente Pero es el rango máximo al que puedes llegar un jugador normal de Rainbow Six, ¿no? Bueno, un jugador normal, un jugador de R6, ¿no? Como bien estáis viendo aquí, la verdad lo quería comentar Porque es que me parece súper heavy Yo cuando lo vi no me lo creía Y es así, quiero decir Como bien estáis viendo, compara Una de las primeras temporadas Una de las primeras temporadas por no decir la primera de este año 7 Que es Brutal Sword La temporada de Grimm Con, en este caso, Solar Ride La temporada que estamos a día de hoy jugando en Rainbow Six La última temporada de este año 7 Pues bueno, en cuestión de realmente dos temporadas de diferencia Vemos un cambio de números brutal Literalmente hay Literalmente, esto es así Hay 5 veces más de champiñones en Solar Ride que en Brutal Sword Y esto pasa en todas las plataformas Como bien estáis viendo aquí, en Ubisoft Connect Habían 1.316 jugadores que eran champiñón en este caso Y ahora hay 6.239 Antes, en Xbox, habían 1.755 jugadores que eran champiñones Y a día de hoy hay 7.538 En consola, en Play, en este caso Habían 2.517 en Brutal Sword Y a día de hoy hay 7.236 Estos son datos de que obviamente habrán cambiado a día de hoy Esto es una captura de hace una semana Y obviamente habrán cambiado ¿Creéis que habrán aumentado? Realmente no lo sé Realmente no tengo ni idea Pero lo que sí me parece es una absoluta barbaridad Y esto, pues obviamente no os quiere decir Cómo realmente es este sistema de Ranked que han puesto a día de hoy Cómo es de fácil llegar a un rango que antes Obviamente era prácticamente imposible O veíamos súper lejano, por así decirlo Bueno, pues por lo que parece no es tan complicado Por lo que parece, ahora Lo habéis visto en los vídeos Cualquier persona puede estar en champiñón Y esto obviamente, bajo mi punto de vista Es algo muy malo para el juego Es algo que no me termina de gustar Porque realmente debería estar la gente Que sea Muy buena Quiero decir Estamos hablando del mejor rango de Rainbow Six Y obviamente que este cualquiera Pues obviamente le quita todo el valor que tiene Ese rango ¿No? Así que nada Dejadme aquí abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Esto como digo son Es pura estadística Quiero decir a día de hoy Habrá un poquito más O poquito menos Pero es la que es No hay una diferencia Además de Vamos, hay un por cinco Literalmente Hay cinco veces más En prácticamente todas las plataformas A lo mejor en Play Hay 4700 de diferencia Y en Ubisoft Connect Hay 4900 Por así decirlo Pero sé que es cierto De que Pues es una absoluta locura Yo cuando lo vi Me quedé flipado Y De verdad Sigo sin creérmelo Así que sí Esta es la diferencia Amigos y amigas De lo que De los jugadores Que habían en champiñón De lo que realmente era Tan difícil Como pensábamos De conseguir ese champiñón A como es A día de hoy De conseguir Ese mejor rango De Rainbow Six Dejadme aquí abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Ahora os voy a dejar Con una partida Muy pero que muy guapa Así que dejad Un buen me gusta Si os ha gustado el vídeo Si os gusta el vídeo Y si os gusta el canal Os animo a que os suscribáis Y nada Espero que os mole la partida Gente Chao chao Adiós Adiós A disfrutarla Hostia Santo María esto Está en closet Ya te avanza Madre mía Hostia Hostia No ha pasado Ojo que está ya en closet ¿Cuándo ahora sigo? La maro Muerta 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 En principal En principal no tienes A más gente ¿Vale? Los demás están en cuadrado Por lo menos uno más No hay info del último ¿Vale? Tengo yo cámara de principal Tengo yo que si te voy Por la espalda Yo acude escaleras ¿Lo has escuchado? Está en closet Ojo paso yo Estoy con mi secundaria Tío Estoy con mi secundaria Que tiene también mucho tiempo Hemos visto que tengo una skin Desde 2018 Ni me he acordado Y Y si A ver como lo juega Dale atacante Está viendo Está visto Te viene otro Está visto Cuidado Miradme la cámara Que tengo una ¿Sí? En closet Buen tiro Tío Que buena No me ha dicho nada A lo mejor A lo mejor A lo mejor Me he metido Una fumada Y Mi prima A lo mejor No es Pero igual Muchas gracias ¿Dónde abre? No sé Los atacantes Han localizado Una bomba Puto Blitz Aquí ¿Dónde bro? Vale vamos Hay que ayudar Hay que ayudar Tranqui 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 Última Tu atación Conmigo Ayúdame 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 No sé No sé cómo le matas Pero Cali Cuidado Guarda Estoy Seca ¿Quién? Cali Sí Cali Cali ¿Dónde es? Ojo atrás Roneando Ojo con esos piqueos Son dos Son dos Sí, sí, sí Esa gente Déjalo Claro Tío Uh, tiene una puta usa Yo no tengo granada Tranqui, tranqui Tiro c4 Está muy tocado No sé cómo no la mate Ah, vale Reponiendo Cargador Reponiendo Cargador No Muertos es lejos Hay uno Fuera de la ventana Hostia tío Que eso está roto A la cinta Vale Ha entrado Gracias 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 Estaba ese tío Haciendo el gusano Literalmente Un minuto Y los tres delante ¿Sabes? Literalmente Cuidado que te banean en esta también ¿Te imaginas tío? Sería increíble Hola buenas ¿Cómo va el día de hoy? Muy bien La verdad Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estamos tío? ¿Cómo va tu día también? ¿Bien? Si va mal No pasa nada tío Mañana será un día mejor Ya está Lo que hay Piensa así Dos días de mierda Pueden haber Sí Tres días También Cuatro Ya es un poco raro Ya está No pasa nada Me pido una hibana Tumbaste a un compa abajo ¿En serio? Ah hostias Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Le di al Rook Sí, sí, sí Le di al Rook Cierto Sí, sí Sí, sí, sí Tidale la fan Tidale la fan Tidale la fan Es por eso entonces Es por eso Están arriba El tron ha localizado una bomba Eh Ah bueno Eso Va a poner vertical Voy a probar el arma De hacerme con vertical Infección en 10 segundos Regreven mi principal Que la ayudo con vertical Dame Cinco segundos para la infección Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla Han puesto cárcel encuadrado Con la trampilla Que lo más seguro Es que lo más seguro es que Están holdeando Rumpo el cárcel Uno Un Con el cuadrado Cuadrado Un cuadrado arriba limpio Están mirando la cámara a romperla si podes hay uno en closet tengo uno en closet me podes cubrir closet te cubro yo, te cubro yo donde es eso? hay uno detrás del murito jodeale tu a eso ultimo? abajo vale? ultimo diria que esta abajo, bueno? equipo enemigo eliminado por los atacantes que bueno nice buena buena buena